Luego de que corriera como lumbre el rumor de que las conductoras de todo un show, Timpia Rodríguez y Laura G. estaban comenzando a tener serias diferencias debido a un duelo de ego por la belleza de la ex-académica, Laura salió a aclarar todo en redes sociales. Todo comenzó cuando el periodista de espectáculos Dael Quiroz reveló que Laura G. se sentía opacada por Cintia en el programa, pues evidentemente estaba quedando relegada a un segundo plano. Además, se rumoró que la excelente relación laboral que tiene Cintia con el directivo de la televisora, Alberto Ciurana, la habría llevado a posicionarse como una de las favoritas del canal. Harta de los rumores, el día de hoy, Laura G. compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, donde explicó que todo se trata de rumores y que tanto su relación con la carismática. Cintia Rodríguez y Alberto es muy cordial, 2019 y ya comenzaron los chismes, ahora resulta que nos llevamos mal a reír. Así que arroba Alberto Ciurana tienes que decidirte arroba cinoficial o yo, lágrimas de felicidad pd. Los admiradores de Laura G. no dudaron en expresarle su apoyo de inmediato, además, no faltó quien le aconsejara que no hiciera caso de habladurías. Todo parece indicar que ambas conductoras, aunque tienen ciertas diferencias de carácter y en su forma de trabajar, han sabido acoplarse de manera muy profesional, en especial Cintia, quien llegó hace apenas unos meses a un ambiente nuevo, pues entró al programa sustituyendo a NetKuburu. Con información de SDP Noticias y la Neta Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.